y tengo por aquí a carla carla buenas noches como se llama tu compañía y ya que se dedican cuéntame nos dedicamos a la actividad de servicios de algodón puede ser el cumpleaños bodas cualquier actividad corporativa ahora mismo estamos en el molo san juan los fines de semana ayudándole algodón a los niños hace cuánto que está con la compañía desde agosto comenzamos los servicios trabaja tras trabajando y metiendo mano para adelante y soy mamá de un niño así que esas madres que a veces se trancan que todo es posible tú sabes no debemos de ponernos límites o sea por qué estás aquí carla porque producción vieron toda toda la información tuya y como ellos saben que a mí a mí las personas que les gusta trabajar y meter mano y echar para adelante me gustó yo siento una empatía tremenda por eso está aquí así que yo quiero que des tu número de teléfono para que para tu información mi número de teléfono el área es 305 582 620 6 en instagram en instagram y facebook nos pueden encontrar como vipos company muy bien gracias por estar con nosotros por aquí tengo mira aquí tengo spot con muchachos buena muchas veces a ustedes de cupen y entonces ustedes se dedican a que casa alba inflable muy bien y para su actividad donde podemos llamar al 7 8 7 3 6 8 5 4 9 1 gracias por estar con nosotros y voy por aquí voy por aquí porque mira qué cosa más hermosa mira qué cosa más linda los chicos de goldenberry cómo estás todo bien y tú mira qué cosa más hermosa mira para su actividad para su evento para enviarle mire acá está de fruta para nuestros amigos cómo lo podemos conseguir bueno nos puedes conseguir por las redes sociales a goldenberry pr estamos en facebook estamos en instagram nos puede conseguir también en nuestra página web que es www.goldenberrypr.com excelente o sea que si yo quiero enviar una canasta de frutas yo llamo y digo mira quiero que lleven la canasta de frutas a telemundo claro que si a donde usted quiera este nosotros contamos con servicio de delivery solo tiene que llamar al 7 8 7 6 6 2 4 5 6 9 y nosotros la vamos a atender con mucho gusto muchas gracias gracias por estar con nosotros ahora mira venga para acá nuestros amigos seguimos señoras y señores estamos en vivo estamos en vivo me encanta estar en vivo me encanta estar en vivo para mí los muchachos de la clase de la duanda vengan para acá ustedes hola cuéntame queremos agradecerle verdad primero que nada a fruit flowers verdad por el hermoso regalo para alex dj que se votó con el welcome party que nos obsequió oye te queremos dar las gracias porque fue todo un éxito bueno no sabía que venían para acá ellos son de welcome party que yo regalé hace unos meses ustedes vinieron acá de público yo le gané el juego de si es no a tu abuela y entonces me sentí y les regalamos el party y le envió un dj para allá con luces y toda la cosa era eso mismo así mismo fue gracias por estar y este para mí hay pero mira qué lindo gracias o de la clase espillion gracias muchachos y vengo ahora este momento por aquí porque tenemos un invitado por primera vez con nosotros con nosotros sí señor qué bueno que esté con nosotros bienvenida cuántos años ustedes llevan de trayectoria nosotros llevamos 15 años de trayectoria son muchos años son muchos años muchos años muchos años de yo yo era el dj de los pops de ahí de todos lados y la banda y la banda ustedes tocando en todos lados y nosotros sonando los éxitos estamos igualitos estamos mejor y estamos ahora presentando nuestra quinta producción discográfica muy bien y que vamos a tocar en el día de hoy no vuelvas no vuelvas no vuelvas de qué se trata bueno se trata de eso mismo de que te voy a enseñar el caminito hasta la puerta para cerrártela bien duro y que te vaya vamos a poner a todo el mundo a brincar hoy ya estamos listos señoras y señores con ustedes sí señor te crees que eres muy especial que yo te voy a suplicar ya no te creas ese cuento ahora te puedo jurar que no te volveré a aceptar no volveré a perder mi tiempo una y otra vez yo te juré amor eterno tan idiota y todo te di y ahora quieres tiempo pues toma tiempo cuando te vayas cierra la puerta llévate tu collar llévate tu sonrisa es difícil mañana no te vale cierta no te quiero ver llorar yo ya no quiero verte nunca solo vuelvas nunca más ya no te volveré a llorar celebraré mi libertad veré cómo te lleva el viento ahora te puedo juré ahora te puedo jurar que no te volveré a aceptar no volveré a perder mi tiempo una y otra vez yo te juré amor eterno tan idiota y todo te di y ahora quieres tiempo pues toma tiempo cuando te vayas cierra la puerta llévate tu collar llévate tu sonrisa es difícil mañana no te vale cierta no te quiero ver llorar yo ya no quiero verte nunca solo vuelvas nunca más no te quiero agradecero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Nosotros vamos a una pausa rápido! ¡Este Puerto Rico gana!